Bienvenidos y hoy te voy a mostrar como insertar la tarjeta sim en tu Google Pixel 7a Bueno, primero tenemos que apagar nuestro dispositivo y tenemos que entender donde esta bandeja En este dispositivo la bandeja esta, bueno, aquí al lado izquierdo y mas abajo Aquí como se está la bandeja, después de esto tenemos que coger una llave extractura o como una pincha Y mantener pulsada a este pequeño hueco, bueno, agujero, bueno Y cuando se sale un poco la bandeja, pues entonces sacamos la bandeja Aquí como tenemos solamente para añadir una tarjeta de sim, aquí no podemos añadir nada Y a ver, ahora tenemos que coger una tarjeta y insertar aquí fácilmente Aseguramos si esta puesta bien, a ver Y solamente después de eso tenemos que insertar en nuestro dispositivo A ver, enfundemos nuestro dispositivo Desbloqueamos Y esperamos hasta que se viene la cobertura Ya como así ya nos viene la cobertura Ya podemos llamar, enviar mensajes y activar nuestros datos de móviles Mucho es que esperar este video Dejarme un like en el comentario Hasta la próxima Hasta la próxima